Yo creo que esto reafirma, ¿no? Reafirma el trabajo que se está haciendo, que no somos candidatos ocasionales a la liguilla, por supuesto que falta muchísimo por torneo y que lo más importante es ir partido tras partido, que esta racha tenemos que tratar de alargarla lo más posible, de aprender de este tipo de errores que comentábamos, que estamos conscientes que la humildad es el primer paso para llegar lo más lejos, ¿no? Y yo creo que si te fijas en el ADN de Atlas, Femenil ha sido algo que nos ha marcado, ¿no? Y que lo tenemos bien etiquetado y que es nuestro ADN, que nunca renunciamos ante ninguna adversidad. Hoy sabíamos que iba a ser un partido de mucha adversidad, se los dije así en la charla inicial. Tuvimos errores pero nunca nos caímos, ¿no? Siempre fuimos incisivos y hoy tenemos una palomita, una palomita en que lo trabajado pues se muestra ahí en la cancha, ¿no? No como quisiéramos con los tres puntos, pero se rescata un empate contra un equipo también que es poderoso. Pero contento, contento porque el esfuerzo, el trabajo se reafirma con los puntos, con los resultados. Y el movimiento que hacen las husas, ahora vienen las rosineras. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ace con Ana García! ¡Del lado derecho! ¡Mite en el centro! ¡Cabezazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sigue siendo la pelota de las roguineras! ¡La pelota! ¡Gol de las roguineras! ¡Gol! ¡Golazo!